¿Cuántos tipos de equipos tienen? ¿Cuáles son las cosas que más tienen? ¿Cuáles son las cosas que más tienen? ¿Cuáles son las cosas que más tienen? Bueno, creo que Tenerbahce es uno de los mejores equipos en Europa en este momento. ¿Has visto que Tenerbahce es uno de los mejores equipos en Europa? Está muy bien en posiciones de base, de matador, de juego interior, y está jugando muy bien. Pero es normal, es Tenerbahce es Roliga y juegan mejores equipos, así que va a estar un partido difícil para nosotros. Tenemos que buscar cosas que podemos aprovechar, para nosotros que no se puede ver que no se puede ver. ¿Crees que no se puede ver? ¿Crees que no se puede ver? y en la sendilla abrió el sitio Cosmos y está en la parte de abajo Este es el último día de hoy, alicentado de los componentes del señor Braco la gente no va a ser expuesto a Amar, el representador ¿Qué va a pasar a usted? Yo creo que el resto ha merecido que esta ficción de Amar es una leyenda, ha conseguido todo con este tipo y seguro que este es el último que se ve en el segundo el tercero de los propios y la existencia de la Câmula es un gran nivel de la Câmula de la Câmula de la Câmula y tiene una gran nivel que tiene que ser una gran nivel de la Câmula ¿cantarán esto, podrán decir, que se puede tener un gran nivel de la Câmula de los componentes de la Câmula de la Câmula? ¿Qué tiene que tener el gran nivel de la Câmula de la Câmula de la Câmula? ¿Qué es lo que se ha hecho? Cualquiera puede ser anotar mis asuntos, red de sus sámas, chichpan o bolcano y que todavía no puedo hablar bien. Cualquiera, es un tipo muy sencillo. Es una serie de idiomas, que podemos esperar a dar las nefes en el momento de las nefes, pero hay muchas alternativas que lo notan ahora. ¿Anéferen que hoy en el gobierno nacional?